Vamos rápidamente a conversar con el presidente del Congreso de la República, el señor Luis Valdés, que está en la línea con nosotros, Carlos, tú conversabas con el ex-premier Salvador del Solar sobre si el Congreso tenía una salida para sacar al señor Merino del cargo luego de este desastre nacional sin que hayamos escuchado en toda la noche una sola palabra del presidente interino. Bueno, señor Valdés, ¿cómo está? Muy buenas noches. Por favor, queremos escuchar la posición del Congreso o del presidente del Congreso en estas tristes circunstancias. Señor Valdés. Sí, lo escuchamos perfectamente. Muy buenas noches. Sí, muy buenas noches. Primero, darles mis condolencias en nombre del Congreso de la República, la familia de las personas que han fallecido en estas manifestaciones, pedirles, exigirles a las Fuerzas Armadas la no utilización de ningún tipo de arma que ponga en riesgo la vida y la salud de los jóvenes y de las personas que han salido a manifestarse. Estoy convocando de manera urgente, inmediata, a una junta de portavoces para poder tomar una decisión y poder constitucionalmente hacer o proceder a la asociación presidencial que corresponde dentro del marco de la ley y de la Constitución. Y pedirle al presidente Merino su renuncia por los hechos que vienen ocurriendo. La población se ha manifestado y creo que no podemos ser nosotros sordos frente a lo que hemos podido apreciar en las últimas horas. Señor Valdés, ¿cuál es la responsabilidad que asumen ustedes ahora como Congreso de la República luego de haber decidido la vacancia de Martín Vizcarra? Porque es cierto, el expresidente debe ser investigado. Hay indicios muy fuertes de responsabilidad. Pero muchos coinciden en que no era el momento que Martín Vizcarra debió culminar su mandato. Ahora, ¿ustedes reconocen alguna responsabilidad en esta situación de manera directa o indirecta por lo que se ha generado a través de la respuesta en las calles que ha tenido como resultado trágico ya dos jóvenes muertos? Bueno, Carlos, con mucho respeto te puedo decir que no podemos aprovecharnos de un momento doloroso para intentar buscar en este momento responsables. Ahorita hay un problema que tenemos que dar solución y como Parlamento estamos tomando la iniciativa para convocar a una junta de portavoces y de inmediato proceder conforme a la Constitución y a la ley para darle tranquilidad a la población. Lo que menos podemos ahorita es seguir buscando más controversia, más conflicto y asumiremos las responsabilidades que tengamos que asumir. Pero tampoco yo puedo dejar de reconocer que hemos actuado siempre en el marco de la ley, de la Constitución y, sobre todo, hemos reprochado un acto de corrupción. Señor Valdés, se cortó la comunicación. Creo que tenemos un problema de conexión, pero... Señor Valdés, ¿está con nosotros? Aló. Congresista Valdés, ¿está con nosotros? Sí, estoy aquí, aló. Bueno, nos dice que lo que hicieron fue condenar un acto de corrupción y por eso optaron por la vacancia. Pero sabían que eso iba a generar un momento de inestabilidad y sabían, además, que el país, reconociendo que el señor Vizcarra probablemente era responsable de aquellos cargos por los que se le investigaban, prefería que se acabara su mandato y que las cosas discurrieran con más calma. Patricia, discúlpeme que te corte, por favor, discúlpeme que te corte. Sí, ¿qué pasó? Pero nosotros no podemos ser tolerantes con la corrupción. Intentar apañar, intentar ocultar los actos de corrupción y no sancionarlos de manera oportuna, digamos, es lo que hemos fallado históricamente en el Perú. Los últimos 30 años los presidentes de la República están presos. Este presidente Vizcarra, a quien ha defendido muchas personas, no tiene una orden de impedimiento de salir del país. Y eso no es gratuito. Entonces, tampoco vamos a intentar mejorar las funciones y las competencias. No, lo que ha sucedido ahora corresponde a una responsabilidad pública. Disculpe, señor Valdés, ustedes tienen un congresista con una consentencia confirmada que postula el Congreso, ¿no? Que todavía está, pero no podemos comparar. Sí, claro que podemos comparar, señor Valdés. Es un momento muy difícil para los peruanos. Claro que podemos comparar, señor Valdés. Estamos tomando una decisión que es trascendental por lo que significa la seguridad de los peruanos e intentar seguir buscando, digamos, responsables. En este momento yo creo que no es oportuno. Pero es que este es el momento, creo yo, disculpe, congresista, pero yo creo que es dable asumir responsabilidades. Disculpe, pero no se puede evadir las mismas. Buscar una salida, evidentemente, es fundamental. Pero no se puede dejar de asumir responsabilidades también. En todo caso, Carlos y Patricia, permítanme, yo estoy muy preocupado por los hechos, ¿no? Transatemos de repente ese otro análisis en otro momento. Hoy tenemos que tomar decisiones difíciles y sobre todo tutelando, salvaguardando la integridad, la vida y la salud de los peruanos. Entonces, para que las personas entiendan claramente qué es, y repítanos, por favor, cuál es la decisión que van a tomar desde el Congreso de la República y cuáles son las consecuencias de esta. Bueno, en primer momento estoy convocando de manera inmediata a una junta de portavoces con la finalidad de poder evaluar esta sucesión constitucional y que el Parlamento, el Dija, entre los 130 congresistas quién va a hacer esa sucesión. No, descartando desde ya que algún integrante de esta mesa selectiva, incluyéndome, vayamos a ser parte, digamos, de esa elección. Nos damos un paso al costado y que los 130 congresistas puedan elegir al representante para poder terminar este mandato. ¿Usted ha tenido la oportunidad en estas últimas horas de conversar con el presidente Merino? No, no he conversado porque lo primero que nosotros hemos garantizado es una independencia de poderes. Sabíamos que él debía estar armando a sus equipos estableciendo su plan de trabajo para los próximos meses que significaba su plan de gobierno. Entonces, no he tenido mayor comunicación con él, así que ahora lo estoy haciendo público por lo menos de comunicación, porque es un sentir de la ciudadanía del país y a ellos nos debemos... ¿Y qué le parece el análisis que ha hecho el gobierno acerca de la reacción de la calle en las manifestaciones? Nuevamente, insisto, Carlos, y pido que me releves de esa pregunta, hoy quiero buscar soluciones. Hoy estamos viviendo una crisis y seguir asentando esta crisis creo que por lo menos no es mi sentir en este momento. Quiero buscar una solución que sea, digamos, legal, constitucional y que la población por lo menos sienta la tranquilidad que ha sido escuchada, que ha habido un problema y que estamos buscando una solución. De acuerdo. Usted está... Perdón, Patricia. Sí, sí, por favor, Carlos. Congresista Valdés, ¿usted está, por ejemplo, dispuesto a dar un paso al costado en la presidencia del Congreso, en la mesa directiva, para que también se contribuya a este clima de tranquilidad que debe haber en el país para buscar una solución política clara a la crisis? La estoy dando, por eso lo he dicho y lo repito y lo reitero para que quede claro. Los 130 parlamentarios en el pleno elegirán al congresista, digamos, que pueda generar esta sucesión ordenada y constitucional, excluyéndonos de manera inmediata quien habla y toda la mesa directiva, digamos, que está en la actualidad en funciones. Y deben de elegirse entre los que votaron por el no a la vacancia de Martín Vizcarra. Esa es también otra propuesta. Eso corresponde a la evaluación. ¿Usted qué opina? No, eso corresponde a la evaluación del pleno. Yo no voy a incidir ni a influenciar, digamos, en esa decisión. ¿Pero salía de acuerdo con esa posición? El pleno es soberano. Yo creo que tienen que evaluarse todas las posiciones. Porque aquellos que luchan contra la corrupción también tienen la legitimidad de vida. Lo que pasa, señor Valdés, es que entendiendo perfectamente que no se trata de ponernos a buscar culpables ahorita, en este instante, y habrá tiempo también para analizar las cosas más a fondo, sí tienen que ser conscientes que no va a ser fácil encontrar un representante en el Congreso que logre la legitimidad que el pueblo está pidiendo. Son conscientes de eso, ¿no? Somos conscientes de eso. Somos conscientes de eso. Por eso les pido tranquilidad. Empezar a seccionar o empezar a fragmentar no es la oportunidad. ¿Qué lectura tiene usted de lo que está pasando en la calle en este momento? Si yo le preguntara, porque cuando se le ha preguntado al Ejecutivo, al Ejecutivo que tenemos hasta este momento, sobre eso, las respuestas han sido que no entienden. Usted, si tuviera que resumir, ¿qué está pidiendo la gente en la calle en este momento, qué diría? Primero, sentirse representada. Creo que es el primer hecho o acto de legitimidad. Yo espero, y yo no descalifico con esto al presidente Merino, él ha tenido una difícil también decisión, supongo, en esta asunción, digamos, constitucional, pero hoy la población desea, exige, ¿no? Otro tipo de representación. De acuerdo, señor Gómez. Disculpe que...